eeeh, plataforma o tiburón, tiburón, venga o tiburón eso mira, 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 mira este pico tío, mira, cuidao, cuidao, cuidao está guapísimo, bro, eh, no han visto, eh buena eso cuidao con los pavos, que tiene mucha puntería aquí, ¿sabes? eh, cuidao vale, está muerto aquí, eh está aquí abajo, ¿no? sí, sí, se ve, se ve, sí coño muerta es muy raro que nadie haya caído, ¿eh? aquí me están disparando, eh ya he visto al pibe creo que es un bot, eh pero no había por ahí ah, no, si viene por mí eh, no, un bot, no, un bot, eh eh, un pavo ¿lo pillas por ahí, Jesús? sí, venía está muertísimo muerto bien, pan, 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 vosotros pan, 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 vosotros, pan, vosotros, pan, no bien, bien buena ¿buena? este de aquí yo estoy muerto vale se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado, ¿eh? el pavo está bajado hostia mi pato que me ha metido de atrás joder Jesús, derriba eso voy, voy, muerto, roja ok, se cae, cae, saú me ha pegado en todo el boquillo el pavo toma, en tu casa, hombre vamos a dar por culo aquí está el otro, padre está aquí el otro pibe muerto cuidado que hay gente por hostia, heavy sniper hay gente no entiende, cuidado no, 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 no ¿a ti? están acá arriba, ¿eh? no, 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 no si esa es buena ahí está sin ponerse sin ponerse nervioso, ¿eh? la que hay allí liada toma 150 para ti oh lo he tumbado no me lo creo tengo una teoría un poco loca de que vayamos por la espalda vale si le pillamos la espalda a los otros venid por aquí, venid por aquí seguidme, ¿eh? seguidme, ¿eh? por favor yo lo que os digo, ¿eh? quedarse aquí quedarse aquí voy a poner esto aquí ¿vale? para que podáis subir uy vamos súper tocado aquí cuidado, ¿eh? cuidado que tiene narco, ¿eh? pero no bajes, cabezón no bajes, tío ya, ya Saúl, súbete para arriba rápido súbete para arriba, Saúl quédate aquí quédate aquí quédate, ¿dónde estás tú? quédate quédate ahí, quédate ahí ¿vale? tienen arco y todo, ¿eh? así que hay que tener cuidado vale, tengo aquí a uno, ¿eh? ha bajado tumbado aquí abajo uno ese ya se quedó ahí muerto ¿vale? vale, super tocado aquí los dos hay que mantener la tranquilidad, ¿eh? están no maquillados ¿vale, Saúl? vale, vale vamos a subir suben, 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 suben tumbado actualmente les come ¿vale? ¿una aquí abajo, Saúl? ¿vale? ¿37? están justamente aquí abajo sí, sí quédate tú ahí, quédate tú ahí en ese lado eso es, eso es, Saúl buena quédate, ¿eh? ha salido aquí el pavo, ¿eh? 20, 20, 20 vale, vale, vale guay, guay, guay la arma ha acabado ahí, la arma ha acabado ¿ha entrado el otro? sí buena vale, tocadísimo eso es, eso es pusea, pusea, pusea muy buena muy buena está, muy buena se va a disparar aquí ¿tú muerto uno? buenísimo ¿otro tocadísimo? 20, creo, ¿eh? vale super tocado uno están super tocadísimos, tío tíralo ahí tíralo ahí tíralo ahí vale buenísima están aquí, Saúl está ahí, 17 buena buenísima, Saúl buena tumba otro he matado queda uno que está en la tormenta, ¿eh? ahí metido está metido ahí vale 20 eso es muy bueno está ahí, no sé está aquí está ahí, está ahí muerto buenísima y se ha quedado guardada, chavales muchísimas gracias por contraer la victoria ha sido una partida muy, muy buena que os he dicho que la estrategia ha contado buenísimo no 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 yo no no Gracias.